La típica burguesa Martín Adolfo Los invitamos a orejas Corrimos a los ahorros de algo que han preparado los precios de cremos económicos Adolfo las compras Todos con la de las 10 salidas de patrullas Adolfo Con 3 distintos tipos de salón de las áreas que no pudieran La verdadera para que ustedes estén super rodeados Y con un buen desastre